Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín Sé que quizás te estarás admirando con la visualización que te estoy mostrando Estoy mostrándote gomas, estoy mostrándote algunos frascos plásticos Y algún objeto que he hecho que solamente le falta limpieza y algo de originalidad Pero lo que quiero decirte con relación a esto es que algunos de los utensilios que tenemos en casa Se pueden reciclar para ubicarse en el jardín decorativamente Por esto nosotros vamos a ver en este video informativo ideas, diseños y estilos de neumáticos en el jardín Es una idea genial ¡Suscríbete al canal! 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 si te ha gustado este video dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este